Pues no va el hijoputa y me dice que no Que no valgo para ese papel Y encima, para colmo, coge mi colero Es que además lo hacía mejor yo, es que se veía, se veía, lo hacía mejor yo Y se lo dije, pues como puedes haberle cogido a él Si lo he hecho mejor yo No sé, es que me rayé porque era como, salí contento del casting Dije, bueno, estoy bien, me siento bien, fijo me coge Iba con exceso de confianza incluso Y pues mi colega también salió contento Y dije, bueno, bueno, ya veremos Una mierda ya veremos Tal cual Tal cual Va a flipar Mal capullo este Es que Es Cuanta desesperación, tío No sé Es que te juro que ese papel era para mi, tío Era Era increíble O sea, lo había hecho tope de bien No sé Supongo que habrá más oportunidades, pero No sé No sé Estoy bien Lo que importa, joder ¿Qué le vamos a hacer? Y no va el hijo puta Y me dice Que no Que yo no valgo pa'l papel Que no, que no valgo pa'l papel Que yo no Jurado Pero ¿sabes Lo que es Lo peor? Que se lo han dado a Mi colega Sí Se lo han dado a mi colega Es No sé Sentía que Joder, era bueno para ese papel Me lo merecía Era como que Me lo había currado Lo había hecho todo bien Incluso seguro que lo he hecho mejor que él Pero bueno Qué desesperación, tío Da igual Está bien Estoy bien Estoy bien Y me alegro por ti No sé